Gracias a la tecnología de la Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe de Valledupar, alrededor de 70 niños serán beneficiados con el programa Operación Sonrisa. La Clínica Alta Complejidad del Caribe tiene la tecnología, la infraestructura y el recurso humano, sobre todo el recurso humano con unos temas de humanización y de servicio, no solamente para el paciente, sino para su familia. Hemos crecido en eso, en el tema de calidad y la prestación de servicios, la humanización. Y tenemos una infraestructura, tenemos 13 quirófanos y están disponibles, tenemos especialistas y la Fundación Operación Sonrisa trae equipos especializados nacionales e internacionales para que el éxito de esta cirugía. Para nosotros como empresa privada es muy importante esa articulación entre las fundaciones y nuestras empresas porque estamos dando una responsabilidad social corporativa y estamos impactando a las comunidades más necesitadas. El año pasado fueron 60, este año la tarea es superar ese número, inclusive hasta el día de hoy todavía sigue llegando personas, captándose niños y ninguno ha sido rechazado. Lo importante es una invitación a toda la comunidad del departamento del César, Guajira y a Néstor a que ese niño sea traído a tiempo, el niño más temprano se cante y se le dé una solución, mayor posibilidad de involucrarse en su vida social, en su vida estudiantil y como persona va a crecer mucho estigma, desafortunadamente que a veces le hacemos mucho bullying a este tipo de niños y si lo cogemos de bebecito nosotros va a ser un niño normal como cualquiera de nosotros y a eso es lo que llamamos. Nuestras expectativas son seguirle cumpliendo al departamento del César en nuestro propósito de atender a los niños y niñas que nacen con la condición de labio fisurado y paladar hendido pero sobre todo de transformar sus vidas y es precisamente aquí en el departamento con la articulación tanto del hospital como de la Fundación Espigas y otras entidades que han decidido sumarse que hemos logrado lograr por segunda vez este programa de intervención quirúrgica este año en el 2023. Ayer logramos valorar alrededor de 70 pacientes que estuvieron convocados dos meses previos y que los estuvimos convocando alrededor del departamento que vinieron ayer hicieron toda una ruta de evaluación con diferentes especialidades donde se priorizaron 40 pacientes que serán operados entre hoy y mañana con eso ellos inician su ruta de rehabilitación completa para la recuperación de su condición su condición no es una discapacidad, si es atendida a tiempo y a eso es a lo que le estamos apostando. Adicionalmente hay un dato muy muy importante y es que particularmente en este programa quirúrgico encontramos un número inmenso de pacientes primarios, cuando hablamos de pacientes primarios son pacientes que nunca han recibido una intervención quirúrgica, que vienen por primera vez y eso es muy importante para nosotros porque tenemos la garantía de que desde muy jóvenes vamos a poder hacer las intervenciones técnicas que se requieren de mano de los especialistas que tienen el conocimiento para poder garantizar no solo la parte estética que es muy importante y es la que muchos de nosotros conocemos, sino la funcional, habla, lenguaje, deglución, alimentación, autoestima y todos esos componentes buscan un solo objetivo y es inclusión social y a eso le estamos apostando en el CESAR. Operación Sonrisa existe hace 30 años en Colombia y nos hemos dedicado durante todos estos 30 años a atender a los niños y niñas que nacen con esta condición, principalmente con una cirugía plástica reconstructiva funcional, pero también acompañamos con procesos de rehabilitación en fonodiología, trabajo social, nutrición, psicología y otras especialidades que permiten una atención multidisciplinaria.